El gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, se reunió este miércoles con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, CEMIA. El mandatario estatal fue invitado a la Asamblea General Ordinaria de la CEMIA, con el fin de trazar nuevas bases de colaboración, innovación y futuro. Durante su participación, el gobernador Pancho Domínguez resaltó que el impulso de volar debe estar acompañado de apertura, vinculación y sobre todo de talento. La visión del gobierno de Querétaro es, escuchar, dialogar, colaborar y construir. Juntos, desde Querétaro, seguiremos dándole motivos a México para volar alto y consolidar a la industria aeroespacial, declaró el mandatario. Te puede interesar, AMLO lidera la lista de los mejores presidentes del mundo Telefórmula en vivo Estados CEMIA México Política Querétaro. Gracias por ver el video.